¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Navidad? Seguramente para nosotros los latinos se nos ocurre que toda la familia está reunida, comemos algo muy rico, ya sea en Venezuela las hallacas, o ya sea, como en México, el tradicional ponche. Lo cual, por cierto, casi no me gusta, porque literalmente es agarrar todas las frutas que tengas en el refri, las pones en una olla, las cierres, y te terminas tomando ese caldito con los pedazos de fruta entera y todo. Pero bueno, cada quien sus gustos. La cosa es que seguramente, como ya te imaginas, la Navidad en otros países es muy pero muy diferente, y sobre todo en un país donde tan solo el 2% de la población es cristiana o católica, y por supuesto que nos estamos refiriendo a Japón. Y es que de verdad, la Navidad es muy diferente a todo lo que conocemos, y obviamente tiene que ver con lo que ya dije, ya que muy pocas personas en este país realmente la celebran por la parte religiosa. Entonces, ¿por qué la celebran? Y para saber esto, tenemos que remontarnos a los años 40, en donde recientemente había terminado la Segunda Guerra Mundial, y como sabes, Estados Unidos ocupó el territorio japonés durante varios años. Y fue precisamente en este periodo de intercambio cultural que trajeron cosas como la Navidad al país. Y la cosa aquí es que los japoneses sabían que se festejaba algo, pero no realmente el qué. Es decir, sí sabían que estaba vinculado con lo cristiano, lo católico, el nacimiento de Jesús y todo eso. Pero lo que a ellos les digo fue la versión americanizada de todo esto. Y es que básicamente fue lo que hicieron, pintaron todo lo religioso y se quedaron con los árboles de Navidad, Santa Claus, los regalos, la comida... En otras palabras, todo lo bueno de la Navidad. Pero esto es tan solo la superficie. Si entramos a este caramelito navideño, veremos que una de las principales diferencias entre su Navidad y la nuestra es que, como dije, la de nosotros es más familiar de reuniones y la de ellos, de hecho, es más que nada una fecha romántica. Y en caso de que no tengas pareja o de que te lleves súper bien con tus amigos, lo más normal es que entre todos tengan una reunión por esos días. Y un dato aquí que seguramente no sabías, sobre todo si eres fan de los animes escolares, y es que estos siempre tienen un capítulo de Navidad que transcurre en la escuela en donde se deben dar un regalo o algo por el estilo. Porque sí, como es muy poquita la gente que celebra esta festividad como algo religioso, no se puede considerar un feriado nacional. Así que tanto se trabaja como se estudia ese día. Y ahora, una de las cosas más raras para mí de la Navidad japonesa es su comida típica. Y es que, ¿qué te imaginas como un platillo típico de Navidad? Seguramente algo muy tradicional o algo inventado, pero en Japón esto es bastante diferente. Y es que la comida que más cenan los japoneses para Navidad es el... El pollo Kentucky de KFC. Y es que incluso esto lo podemos ver según las estadísticas del propio Kentucky. Y es que según este estudio son más de 3.6 millones de familias en Japón que consumen Kentucky Fried Chicken todas las Navidades. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo fue posible que el pollo frito de Kentucky se haya vuelto una comida tradicional navideña en cualquier país del mundo? Pero sobre todo porque en Japón, digo, ni siquiera los americanos comen ese pollo frito en Navidad, te lo digo porque estoy aquí. Y bueno, la historia de origen de esto es de hecho bastante graciosa. Y si te la pudiera resumir lo más corto posible, la respuesta sería que porque los japoneses creen que esa es la comida americana de Navidad. O sea, si la adoptaron. Y esto obviamente, como sabemos, está equivocado. Así que, ¿cómo fue que los japoneses terminaron creyendo esto? Y obviamente, la respuesta a todo esto es el... ¡Marketing! Que es la misma razón, por cierto, de por qué nosotros vemos a Santa Claus de color rojo. Que como sabes, es el color que le puso la Coca-Cola porque originalmente el color de Santa Claus o San Nicolás era el verde. Pero fue tanta la campaña publicitaria de la Coca que ya todos lo recuerdan de color rojo. Sí, las grandes corporaciones corrompiendo al mundo, de nuevo. Pero si te tuviera que contar la versión larga de todo esto, sería la siguiente. Y es que en 1974, el gerente general de Kentucky Fried Chicken en Japón, Takeshi Okawara, se le ocurrió un plan para elevar las ventas de la marca en ese país, la cual no era tan popular. Y es que introdujo algo llamado la cubeta navideña. En donde ya sabes, te dan tu puré de papita, tus piezas de pollo y todo esto. Pero el truco aquí fue el comercial de televisión que utilizaron para promocionarlo. Y es que fue más por accidente, ya que en este comercial vemos a un par de turistas que están de visita en Japón, los cuales durante la Navidad hablan de lo mucho que extrañan la verdadera comida navideña. Recordemos que para ese tiempo, tanto Kentucky como la Navidad misma eran algo relativamente reciente para Japón. Con este comercial, sin querer, Kentucky daba a entender que los americanos comían comida de este restaurante durante estas fechas. Y esta idea aumentó en proporción cuando sobre todo en Tokio, efectivamente, la mayoría de los turistas americanos comían en Kentucky para Navidad. Pero espera, si ya dijimos que ni los americanos comen Kentucky en Navidad, ¿por qué los americanos en Tokio sí lo hacían? Bueno, esto es porque como sabes, la comida más típica de Navidad en Estados Unidos es el pavo, el cual en Japón es escasísimo, por no decir inexistente. Así que, ¿cuál creerías que es la alternativa más cercana al pavo que puede tener un americano en Japón? Pues sí, ya sabes la respuesta. Kentucky Fried Chicken. Pollo. Pollo frito. Pollo Kentucky. Pero bueno, además de lo del pollo, hay otra comida que es bastante popular en estas fechas, sobre todo para las parejas. Y este es conocido como el Christmas Cake, el cual seguramente has visto en un montón de anime. Hace referencia a esta torta o pastel, o como le digan en tu país, que está cubierto de crema de nata o chantilly con fresas naturales, el cual parece que los japoneses también adoptaron debido a una equivocación. Ya que veían que los americanos celebraban los cumpleaños con un pastel, pues pensaron que esto lo hacían en todas sus celebraciones importantes, incluyendo Navidad. Y ahora te lo pienso bien, entre más indagamos en todas estas historias, más me doy cuenta que la Navidad japonesa es casi todo un conjunto de tradiciones malentendidas. Pero ¿sabes qué? A pesar de eso salió algo bastante bonito, así que valió la pena. Y es que hay cosas graciosas que derivan de todo esto. Por ejemplo, a las mujeres de más de 25 años que no están casadas, tienen novio, se les conoce como las Christmas Cake. Sí, igual que el pastel de Navidad. Y esto es porque los pasteles que no se venden durante el día 24, no se van a vender al 25, así que se tienen que tirar. Así que decirle a una mujer Christmas Cake, es decirle que ya está pasada de sus años, que ya probablemente nadie la vaya a querer. Es como decirle a nuestros países, solterona, quedada, y pues no sé cuáles más hay. Si te sabes alguna otra manera de llamarle a las mujeres en esta situación, pues escríbelo en los comentarios porque yo nada más me cestazo. Lo bueno es que a pesar de todas estas diferencias, también hay algunas similitudes, como son por ejemplo las decoraciones. Y es que si bien la mayoría de los japoneses no adornan en sus casas para Navidad, los que sí lo hacen son las plazas públicas, los centros comerciales y las tiendas, haciendo que muchos lugares queden muy pero muy bonitos. Te voy a dar algunos ejemplos por si algún día estás por allá y quieres tener un lugar muy bonito el cual visitar en estas fechas, como por ejemplo la estación central de Tokio, el acuario de Osaka, o también está el Navana no Sato, el cual sirve como un parque de flores y jardín botánico que queda precioso con todas estas luces, sobre todo si vas de noche. Y ya que estás por ahí, no se te olvide pasarte por los mercaditos navideños que hay en Tokio y en Sapporo, aunque de hecho ya hay varios de estos en las principales ciudades de Japón. Y ahora, como no podía ser de otra, las cosas en Año Nuevo también están un poquito cambiadas. Y es que aquí es el Año Nuevo, la principal fecha en que la familia se reúne para comer, algo más parecido a lo que nosotros ya habíamos hecho en Navidad. Y además de esto, déjame decirte que tienen una tradición muy bonita, llamada El Nengajo. En deude, durante todo diciembre, se empiezan a mandar cartas a tus familiares o compañeros de trabajo al servicio postal, el cual guardará muy bien todas estas tarjetas y las repartirá exactamente el primero de enero. Así, todo el mundo recibirá las felicitaciones de sus familiares o amigos, no importa qué tan lejos estos estén. Y aunque los escritos en estas tarjetas suelan ser muy cortos y algunas de plano ya vienen con todo el mensaje, podríamos decir que la intención es lo que cuenta. Y con todo esto dicho, yo seguramente estaré viendo Netflix con mi esposa, comiéndome una pizza y... Haciendo otra cosa seguramente. Pero eso es porque tenemos a nuestras familias en otros países. Pero en tu caso, ¿cómo celebras la Navidad? ¿Con tu familia? ¿Con tu pareja? ¿No haces nada? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Y no te olvides de ver mis otros videos, que eso nos ayuda un montón. Y sobre todo, amigo mío, ¡Feliz Navidad! Y gracias por todo. Te deseo lo mejor, de verdad, de todo corazón. Ahora de todo lo que es YouTube y todo esto, no tengo palabras de agradecimiento porque hayas dedicado un poquito de tu tiempo a escuchar un video de un tipo random de internet. De verdad, se aprecia como no tienes una idea y me ayudas a vivir este gran sueño. De alguna manera, ser YouTuber, si quieres verlo así. Ha sido un año increíble y el que viene todavía será mejor, ¿vale? Y no solo para mí, también será para ti. Obviamente, tienes dudas en algunas cosas y tendrás que esforzarte en otras, pero ahí la llevas. Sigue así, paz bien. Un grandísimo abrazo hasta allá y seguimos hablando pronto, ¿vale? Cuídate mucho.